¿Quieres pagar hasta un 30% menos en tus tarjetas de PlayStation, Xbox o Nintendo? Visita eneva.com o descarga ya su app. Está disponible tanto para España como para Latinoamérica. Tus tarjetas más baratas en Eneva. Tienes el link en la descripción. Hola, buenas a todos, buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a My Summer Car. Continuamos justamente donde lo dejamos, gente. Y para aprovechar lo que nos queda de martes, que no es mucho, porque ya va a anochecer dentro de poco, vamos a ir haciendo las cositas pequeñitas que nos quedaban por hacer en el Satsumita y lo dejamos ya simplemente con que nos quede alinear las ruedas y ya ponernos a tope con el cableado y líquidos de motor y demás historias. Así que lo primero de todo y más importante, el extintor, lo que es porque sin el extintor, como se nos incendie el motor, estamos jodidos. Además de que es importante tenerlo instalado porque si no, no pasamos la revisión. Huevón. Así que... Mucho cuidadito. Atornillamos el soporte. Por aquí, por allá. Por aquí está. Y esto por aquí. Hecho. Ahora, vamos a ponerle también los tapacubos. Recordad que estas ruedas, repito, no son las que vamos a usar con el coche. Son simplemente las que vamos a utilizar para pasar la repicción. Así que por eso tiene que ir un poquito de serie, todo lo que se pueda. Si no, no la pasaremos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es pintar el coche. Que ya veréis qué chulo queda con este color. Es con el color que lo pinto yo siempre en todas las series que he hecho de Maisamercad. Me parece que es un azul que queda muy bien con este coche. Y vosotros me podéis poner en los comentarios que tal lo veis, ¿no? También. Seguramente muchos lo preferiréis negro. Otro mucho lo preferiréis rojo. Para mí me mola mucho con este azul. Luego más adelante le pones unas llantas negras. Y queda guapo guapo. Hacedme caso. Ahí vamos. Y luego el amarillo para esta pieza que todavía no se la vamos a poner. Pero ya la tenemos ready. Y con este colorcito azul es una pieza que queda bastante bien el contraste. ¿Sabes? Todavía no se la vamos a poner. Cerraríamos aquí puerta. Falta el capó, por cierto. Vamos a pintarlo ya. Aquí estamos. Aunque este capó tampoco es el que va a llevar más adelante. Pero bueno. Para pasar la revisión es el que llevará. Dejamos esto por aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Ahí me mola mucho, tío, este colorcito azul con este modelo de coche. Me parece que le queda muy, pero que muy guay. Y si lo veis ya cuando te vas a presentar al rally con todas las piezas de carreras y tal y con el número así de carreras. Mola mucho. Mola mucho. Así que bueno. Vamos a ponerle ya el tubo de escape. La línea de escape, que diga. Que siempre lo digo y nunca la pongo. Vaya. Se soltó. Esta pieza loquete siempre me cuesta mucho ponérsela. No engancha bien. Ahí está. Y esto sería llave del 7. Hemos dicho, ¿no? Nos venimos por aquí. Y esto tiene que tener por aquí un enganche. Porque si no apretamos aquí va a ir todo el escape colgando. Y por aquí tiene dos enganches. Uno por ahí. Y otro enganche. Por allá. Perfecto. Y ahora falta el silencioso. Repito. Este escape no es el que vamos a llevar en el coche. Sino que es el que necesitamos para poder pasar la revisión. Luego llevará uno guapo de carreras. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Ahí era. Ahí está. Y por supuesto lo fijamos con la llave del 7. Para que aquí no se mueva nada nadita. ¿Vale? Pues ya tendríamos prácticamente todo, locos, eh. Queda lo peor para mí. Que es carburarlo. Que es carburarlo, cablearlo y demás vainas. Peor cablearlo yo creo que carburarlo. ¿Vale? Así que el capó de momento no lo ponemos. Así que el capó de momento no lo ponemos. Cerramos ahí. Y ya estaría. ¿Vale? Entonces. Más frenos. Queda poquito martes. Está la furgoneta por allí todavía, ¿no? Sí. Vamos a beber un poquito. Comer otro poquito. Asearnos otro poquito. Y nos vamos rapidito al vertedero. ¿Vale? Porque hay por allí una cosa que quiero conseguir. Vamos a. Darnos una duchita. Y así aprovechamos. La poca luz que queda, ¿no? De día. Mosquitón. Y vamos a pillar el furgonetón. De nuestro tía Ron. Que hay que. Hay que coger algo. Que nos va a ayudar bastante. Cuando tengamos la furgoneta ya 100% nuestra. Porque actualmente, locos. Tenemos la furgoneta. Pero solo cuando nuestro tío esté en casa. En un futuro. La tendremos para nosotros. Solitos. Un futuro, espero. No muy lejano. Así que. Vamos aquí. Esta furgoneta. Hay que darle. Inición. Esperar un ratito. Y luego ya arrancarlo. Porque si no. No arranca. Pero por suerte. Si os dais cuenta. Ya tenemos. Cinturón y demás. Cosa que se aladece. Bastante. Vale. Ya hemos esperado un poquito. Vamos a ver si. Quiere arrancar. Vale. Me la ha dejado a mitad de depósito. Así que yo os diría. Aunque llego de sobra. Pero voy a pillar el bidón. De diésel. Por si acaso. Por si acaso. No lo vayamos a liar. Si te metes un piñazo muy duro. También os digo. Que no vas a sobrevivir. Igualmente. Esto ponlo de pie. Gracias. Llevamos esto. Por si acaso. Se nos pone la cosa turbia. Que nunca se sabe. En este juego. Locos. Y. Del tirón. Nos vamos a ir al vertedero. Vámonos. Con el furgonetón. Ah. Por cierto. Ya que estoy por aquí. Vamos a ver el buzón. Pues seguramente tenga ya. La factura de la luz aquí. No debe ser muy alta. El precio. Porque he usado muy poco la luz. He estado iluminando. O sea. Trabajando de día. Y por la noche usando la vela. Esa rara. 90 pavos. Pues ya ves. Poquita cosa ¿no? Ahorradores. Vale. Vamos allá. Cinturón. Muy importante loco. Porque esto nos puede salvar de una muerte segura. Hostia. El freno de mano. Y vámonos del tirón. Con lo que ir es. Hay que ir al vertedero. Todavía en esta serie. La gente que sea la primera vez que ve el juego. No lo ha visto. Pero. Es una zona que hay en el mapa. Donde de hecho. Cuando vendemos todo el alcohol. Que tenemos que vender. Cuando tengamos todos los bricks de zumo. Los envases acaban allí. O sea que es un sitio. Que según vendamos el alcohol. En unos días. Tendremos que pasar por allí. Para recoger los envases. Y así poder reutilizarlos. ¿Vale? Sería una manera de ahorrar pasta. En envases. Y. Y ya está. Loquete. Desde aquí se recicla todo. Ya lo veis. Así que la idea es esa. Y ahora. Pues me interesa ir. Porque hay por allí un sofá. Que esta furgoneta. Como atrás no tiene para dormir. El sofá. Lo metemos aquí en la furgoneta. Y es una cama portátil. Prácticamente. En cualquier sitio. Que necesites dormir. Con el sofá ese. Puedes dormir. Lo bajas de la furgoneta. Y duermes. Con lo cual es indispensable. Muchas veces a lo mejor. Estás en el taller. Hostia. He venido con la furgoneta. Tengo que hacer que. Es de noche. Tengo que hacer que amanezca. ¿Dónde duermo? Pues si llevas el sofá. Pues lo tienes hecho. Eso te salva la vida. Así que vamos del tirón. A por él. Creo que la furgoneta. Había que devolvérsela. Con el depósito. O igual que te la deja él. O lleno. O sea que. Porque si no. Se nos enfada. El colego. O si nos pilla de paso. Lo que es. Pues como pillar el sofá. Pues igual me interesa. Irme a dormir. Donde el bar de Teimo. A ver si ha repuesto ya zumos. Sería muy interesante. Aunque creo que no. Tarda. Creo que repone cada jueves. Puede ser. Sería interesante. Pillarle. Más zumitos. Para cuanto antes. Empezar a vender alcohol ya. Aquí con esto. Podemos salir sin problema. A la carretera principal. Sin problema tampoco. Porque si nos pasamos de velocidad. Nos joden. Pero. Flipa. Todo esto lo que te es. Hay que recogerlo. Con el tractor. Todos estos fardos de heno. Misión divertidísima. Hay que tener mucho cuidadito. En esta carretera. Con los controles. De la policía. Si te pasas de velocidad. Va muy rápido. Te meten tremenda multa. Pues hay que ir con cuidadito. Ese no es el camión que lleva a los productos donde Teimo. Locos. Que te lo puedes encontrar accidentado. Con un montón de productos por el suelo. Me suena a mí que sí. Igual ya ha repuesto Teimín. Locos. Veremos. A ver. Vamos de combustible. Vamos bien. El vertedero está al lado del pueblo. Vale. Justamente. Es la primera salida. La última salida antes de llegar al pueblo. O sea que nos pasaremos por allí. Y luego a una mala. Que seguramente Teimín lo encontremos cerrado. Pues. A una mala si no volvemos por el camino. Y ya está. Pero yo creo que dormiré donde Teimo. Así al día siguiente ya. Del tirón hecho gasolina. Vale. Aquí es. Descrenando. Y por aquí es. Sí. Habrá que. Que llenarle el depósito al tío. Eh locos. Por aquí hay otro trabajo también. Que es el de coger fresas. En esa granja de ahí. Pero es un coñazo increíble. Y pagan muy poco. A no ser que lo hayan parcheado. Pagaban poquísimo en ese trabajo. Y aquí se puede hacer carreras de drag. Pero claro. Lo suyo es venir con. El satsuma ya achetado. Para poder hacerlas. Si no. ¿Con qué te vas a meter? Lo cojo con la cunda o. O con el furgoneto. Anacleto. No es viable. ¿Sabes? Vale. Estamos. Este es el vertedero. Que con el mod de la nieve. Toda la basura. Está cubierta de nieve. Pero todo esto de aquí. Todo eso montículo más oscuro. Todo eso es basura. En la versión normal. Si la textura de nieve. Todo esto es basura. Lo que pasa es que aquí está cubierta de nieve. Vamos a tirar por aquí. Ahí está mi sofá. Locates. ¿Cuánto tiempo? Madre mía. ¿Cuánto tiempo? Ni apago el motor. No hace falta. Vamos allá. Para adentro. El sofá limpito. Se nota, ¿verdad? Que está limpito. Vale. Cerramos. Ya tenemos ahí nuestra camita portátil, locos. Cinturón. Y ahora vamos a pasarnos por el pueblo. Vale. Podemos pasar por aquí perfectamente. De rally con el fragoneto. Con cuidadito a ser posible que no nos vuelque. Porque como nos vuelque, para levantar esto flipas. Para darlo la vuelta, vamos. Así que ahora sencillamente salimos de aquí. Y del tirón a... Al pueblín. Igual no estábamos algo y todo en el bar. Esperemos a ver. Por aquí, por esta zona. ¿Os acordáis el Sasuma abandonado? Pues por aquí también puede salir. De hecho, si mal no recuerdo, en mi anterior temporada, me salió por aquí. Retirado del camino que lleva el vertedero. Por aquí. Vale. Cuidado. Aquí los coches van a muerte, locos. Vamos a encender luces ya. Y a la siguiente es el pueblo. ¿Cómo vamos de combustible? Hostia. Pues llegamos de milagrito, ¿eh? Con el depósito que nos dejó... ...el tío, locos. Con el medio depósito. Llegamos de milagrito. Y por aquí se van las pistas de esquí abandonadas. Que ahí también puede salirte el Sasuma abandonado, en esa zona. ¿Veis aquí ya...? Hostia, ¿este es el Kani? No. Aquí ya te avisa la señal esta de que el tío Teimin está a 500 metros. Así que ya estamos, locates. Aquí delante, derecha. Esta zona, locates, antes no estaba. Esta zona de obras. No sé si tendrá algo interesante hay que hacer o qué. Pero antes no estaba. Digo yo que si le han añadido será por algo. Teimo, ahora mismo está cerrado fijo. Vale. Vamos a dejar aparcado por aquí el fragoneto. Preparado para repostarlo cuando abra. Sí, están en el bar ya, o sea que... Vale. Punto muerto. Apagamos. Y nos vamos. ¿Veis? Ha chapado ya. ¿Qué hacéis? Lo que ir es... ¿Mi tío no está? Me sorprende. A quién se lo pasan aquí los compadres. Van todos mamados, ¿eh? Van muñecos. Mira, mira los brazos. A ver, estoy sediento, locate. Me vas a dar un vodka, va. Un chupitito, ¿no? De vodka para entrar en calor. Ese es mi teimin. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces, locate? Vale, ya no tengo estrés. ¿Veis qué fácil? Ya me vas a dar una birra. ¿Dónde tienes aquí la birra? Ahí está. Claro, claro, loco, claro. Siempre. Vamos ya. ¿Qué os contáis, compadros? Nuestro tío, loco, suele estar aquí pillándose... La borrachera máxima, muchas veces. Madre mía, voy doblado, ¿eh? Entra un momento y voy doblado ya. Joder. Uf, voy de lao. Era potente el vodka, tú. Entonces hay un truco, locos, que puedes colarte en la tienda y activar los surtidores y robarle gasolina. Lo que pasa es que ahora mismo no estamos para jugárnosla y que nos metan un multón o irnos presos, la verdad. Vamos a pasar aquí la noche. Aquí, mitad de la gasolinera. Ahí vamos. Es que el sofá da la vida, locos. El sofá, mano de santo. Y nos despertamos el miércoles tan a gusto, que yo creo que va a ser pronto, para que haya abierto Teimin. Vamos a meterlo mejor por aquí. Eso, por allá. Y os lo digo ahora mismo. No, todavía no está Teimin. Vale, pues vamos a guardar partida y... Mira, tendría que haber comido algo, tío, en el bar. Se me ha olvidado, macho. Allí se pasa la revisión. Vale. Vamos a guardar partida para darle tiempo a este papo a abrir. Vamos allá. Ok, pues ya estamos por aquí. Ya seguramente haya abierto. ¿Y esto? ¿Qué hace esto de aquí? Esto tiene pinta que me lo dejé en una de las compras que hice. Que compré dos bolsas de carbón y me dejé una. Tiene pinta. Ya ha abierto, ¿no? ¿Qué tal, compi? Todavía no ha repuesto el tieso, tío. Venga, dame... Bueno, espérate. Primero voy a echar gasofa. Compro eso para comer, porque si no... Llevo un resacón importante. Se doy cuenta está el pavo tiritando, ¿eh? Vamos a llenar el depósito. Y ya nos volvemos a casita, locos. Una pena que no haya repuesto el pavo... Los zumos. Es el jueves, creo. Un día más. Para que lo reponga. One day left. Vale, cerramos. Cierra. Cierra. ¿Qué pasa? Que no cierra. Cierra la chapa. Gracias. Hasta luego, maquino. Vale, vámonos. A casita, locos. Que está la cosa complicada. Mira cómo timbra el pavo. Eso es por haber bebido. Si te pillas el merlón... Un día... Eh... Al día siguiente te levantas así. Temblando como un campeón. Vale, vámonos. Alguno pensará que es de frío. Vámonos por el camino, loquete. Es el camino que siempre utilizamos para volver a casa. Y ya le dejamos el fragoneto a nuestro tío. Con el depósito lleno y tal. Vale, a ver si pierde ya el carnet de conducir. Y nos quedamos ya con el fragoneto para siempre. Y sería lo suyo. Y según lleguemos me voy a poner del tirón con... Lo que es el coche ya. ¿Vale? Con alineamiento de ruedas. Y cableado. ¿Vale? Mientras esperamos a que nos llamen. En cuanto entreguemos la... La leña. Espero que me llame pronto. Porque tengo un cargamento listo. Nos iremos a recoger el tema de el heno. Eso cuando pase. Porque no sé si pasará hoy. Pero yo es un curro... Mega... Horrible... Y largo. El de el heno, locos. Hostia. El peor sitio posible. Oh my god. Siempre liándola el primito, eh. Siempre liándola. Estampas con él a esta velocidad de frente y te has matado. Así de fácil. Joder, el hambre es, tío. Otra vez hambre. Mima. Yo creo que es por la resaca, tú. ¿Cómo se ha llenado tanto lo del hambre, tío? ¿Es verdad? Si he comido antes de... What? Yo creo que... ¿Qué me ha dado teismo, tú? Me ha envenenado, eh. What the fuck. Increíble, tú. Si lo tenía casi, casi al cero lo del hambre, ¿no? ¿Cómo has subido así, de golpe, tú? Mima. El vodka ese estaba chungo, eh. Ahora lo que te es. Cuando alineamos las ruedas... Y... Cablemos todo. Lo del tema del coche. Nos viene bien porque el jueves, que seguramente tengamos que volver donde Teimo, ya llevamos lo que es el panfleto, que espero para cuando lleguen los paquetes poder pagarlo, porque si no, no voy a poder llevármelos. Y... Compramos la batería, ¿vale? Ya para intentar arrancar el coche. Pero hoy ya os digo que es sencillamente terminar de instalar lo que nos queda ya del carro, ¿vale? Ya en el siguiente vídeo seguramente hagamos el primer intento de arranque. Esto si no surgen otros curros, otros trabajos, por el... O sea, mientras tanto, ¿no? Veremos, a ver. Vamos a dejarle esto ya a nuestro compadre. Salva vidas, eh. La fragoneta, locos. No sabéis lo bien que viene esto. Cuando sea nuestra, pues mejor aún. Vamos, titano. Y te la traigo además con el depósito llenito. Te quejarás. El sofá obviamente lo sacamos. Porque no queremos que se lo lleve aquí el pavo puesto. Y el bidón, pues más de lo mismo. Y el carbón, pues más de lo mismo. Vale, loquete, muy amable. Venga, esto lo dejamos por aquí de momento. Pa, pa, pam, pa, param, pa, param, pa, param, pa, param, pa, param. Vaya. Y el carbón, Z, por aquí. Que lo tenía ahí, Teimín, loquete. Recluido. Esto lo vamos a poner aquí junto con la mini-mouto. Para tenerlo cerquita. Y esto, a ser posible, me lo dejas de pie. Gracias. Vale, vamos a comer un poquito, locos. Vamos allá. Primero bebemos. Por cierto, habría que bajar lo que son los zumos. Habría que vaciarlos. Irlos vaciando. Porque con esto, loquete, ya sabéis lo que vamos a hacer cuando tengamos... Bebemos todos los necesarios. Menos mal que no le di a la de vodka. Tú me bebo eso y flipas. Flipas. En colores. Vale, ya están todos vacíos. Me va a reventar la vejiga. Y con razón. Bebemos. No. Primero comemos. Ahora bebemos. Vamos a dar una duchita. Lo de que el perro te baje el estrés tampoco te creas tú que me hace mucha gracia porque te suprime toda la mecánica de la sauna. ¿Sabes? A lo mejor lo dejo por ahí, tío. Por el mapa, eh, locos. Para poder jugar como se juega el juego realmente, ¿no? Usando la sauna para bajar el estrés. O fumando. Porque es que ya veis que en cuanto llegas a casa, tío, el estrés te baja. Para tener el estrés alto tenemos que pasar días fuera de casa. Porque aquí como está el perro, te baja el estrés a toda pastilla, tío. Está rotísimo. Vale. Pues ya estamos. Vamos a frenar dos. Vamos a ponernos con el coche. Hemos dicho que hay que alinear las ruedas. Y cablearlo. Para cablearlo, esto... Ah, bueno, es cierto. Falta comprar el radiador, loquetes. Todavía no podemos. Igual le instalo este, eh, locos. Para ya... Vamos a instalarle este, sí. Y ya cuando tengamos la pasta pillamos el otro. Porque si no, no vamos a poder arrancarlo. Hasta que no tengamos los dineros. Vale, esto es del 7, ¿no? Del 7. Esto tendrá 4, supongo. 4... 1, 2... 3, 4. Lo que pasa es que recuerdo, tío, que este radiador era una mierda, tú. Que flipas. Con fugas y de todo. Tengo yo malos recuerdos. Del radiador, loquetes. Muy malos. Ya os digo. Esto va por aquí, creo. Este salía... De aquí para allá. Ahí. Vale, ya era el último. Que sería este. Y que va... De aquí para allá. Vale, pues ya los tenemos conectados. Eso no hace falta atornillar. Aquí se echaría el líquido de radiador. Refrigerante. Y no tiene fugas. Vale, porque cuando tiene fugas, eso fluctúa. Vale, hace como que sube, pero va bajando poco a poco. O sea que está bien. Ya os digo, cuando tengamos ya pasta, pues ya pillaremos el bueno y demás. Pero de momento... De momento pillamos este. Vale. Eso por ahí. Luego, líquido de frenos. Ciéralo, por favor. Líquido de frenitos. ¿Qué sería? A ver. Realmente esto sirve para tanto embrague como para frenos. Si mal no recuerdo. A ver. Creo que tengo poco líquido de este. Probablemente te voy a comprar más. Muy probable. Va a pegar esto un bombazo, locos, el día que queramos arrancarlo, que ya verás. Este fuera. Vale, tiene buena pinta, locos, eh. No parece que haya fugas. Tiene buena pinta la cosa. Vale. Me falta este otro. Perfecto. Este sí que ha sobrado un poquito, ¿no? Faltaría aceite de motor. Bueno, va a llegar de milagro. ¿Sobró algo? Sí, sobró algo, eh. Algo sobró. Vale. Pues ya tenemos el aceite de motor. Para comprobarlo, que esté en su justa medida, lo que hacemos es sacar la varilla. Y ahí está. En el máximo. ¿Vale? Así que... Perfecto. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es llenar el depósito. Todo esto también me está sirviendo para ver que no tenga fugas el coche. Porque cuando tiene fugas, el momento que tú echas gasofa... Es lo que os digo. Fluctúa la barrita. Como que no se llena del todo. Va bajando, ¿sabes? Y parece que no. Parece que no tiene fugas. Esto hay que meterle el bidón entero de gasolina. Porque con la gasolina que metamos en el coche, hay que irse con el coche cuando arranque a donde teimo y llenarlo entero. ¿Vale? No tiene fugas. O sea que ya es un paso. Vale. Ya está. Ya gastamos el bidoncete. Perfecto. Pues esto por aquí. Siguiente paso. Locate. Sería... El tema del cableado. Tenemos aquí los cables. No. Primero el tema de alinear las ruedas. ¿Vale? Muy importante. Vamos a coger esto. Lo que es que va a ser más cómodo. Lo vamos a bajar aquí. Una vez aquí. Creo que era la del 14. ¿Puede ser? Sí. Y lo que tenemos que hacer es girarlo. Lo que es esto ya estamos hartos de hacerlo. Ya lo sabéis. Girarlo hasta que si os dais cuenta la rueda va girando poquito a poco. Pues hay que darle caña a la tuerca hasta que la rueda quede totalmente inmóvil. ¿Vale? Hay que descolocarla. Más de lo que está. Y una vez deje de moverse la rueda hay que darle en la dirección contraria 60 veces. ¿Vale? Ya veis que dejó de moverse. Pues ahora le damos 60 veces hacia la dirección contraria. En este caso hacia abajo. 58, 59, 60. Esta rueda está perfectamente calibrada. Perfecto. Ya tenemos calibradas a la perfección las ruedas delanteras. Si os dais cuenta perfectamente rectas. Ya sabéis que son las delanteras. Las traseras no. Es necesario hacerlas. O sea, no se calibran. Se calibran las delanteras que son las que giran realmente en un coche. Las traseras no giran. ¿Vale? Para el que no lo sepa. Así que bueno. Esto a tirar. Fuera de aquí. Pla, pla, pla. Pli. Y ahora pues viene algo que yo odio con todas mis puñeteras fuerzas. Que es cablear el coche, locos. Vamos a abrir las puertas. Una por aquí. Otra por allí. Y vamos al lío, mafrenos. En este caso lo que te voy a probar con esta batería. Que dice curiosamente que está viva. Parece, ¿no? Curiosamente parece que está viva, locos. Y ya le pondremos simplemente para ver si arranca hoy el coche. Ya le pondremos la buena. ¿Vale? Cable por aquí. Y vamos al lío. Vale, vamos a verlo, quítate. Vamos a empezar por lo fácil que sería. Desde aquí, vamos a ver. Porque yo creo que el coche... Espérate, el coche lo voy a sacar. Lo voy a sacar, lo que ir es. Lo voy a sacar porque vamos a trabajar mejor ahí. Para estas cosas. Además, así veis que va perfectamente recto. Y ni se mueve. Está perfectamente bien alineado, lo que te es. ¿Vale? Lo dejamos por aquí. Y va a ser mucho más facilito hacer estas cosas aquí fuera. Parece otro coche, ¿eh? El que entró y el que sale. Madre mía, locos. Vamos a ver. Lo primero de todo. Regulador. Para allá. Luego. Para allá. Luego. De aquí. Para acá. A ver si puedo engancharlo. Fácilmente o me la lía. El fucking alternador. Ahí está. Ahora vamos a pillar... Del radiador. Y quiero que veáis también dónde engancha. ¿Veis? Ese cable ahí, ¿no? De ahí. Para acá. Bien. Siguiente. Vale, faros, loquetes. Esto sería de la siguiente manera. Creo que voy a tener que quitarlos. Un segundito. Aquí. Creo que voy a tener... No. Voy a tener que quitarlos. Voy a tener que quitar la puñetera rejilla. Que eso creo que era del 5. No. Pues del 6. Voy a tener que quitar la rejilla y los faros, mafrenos. Que os apostáis. Lo que yo te diga. Titanón. Y esto va a ser del 7. Menos mal que no se tarda mucho. Ya tenemos que empezar a... A desmontar vainas. Como veis, loquetes. Sabía yo. Mientras sale estas cosas y no sale el motor. ¡Hostias! ¿Dónde ha ido? ¡Oh my gosh! Por lo menos sale con la bombilla. Y no se me lía. Porque si no... Vale. Dejamos eso por ahí. Y ahora con esto... Pues hay que hacer aquí filigranas. De aquí para acá... Se saca aquí el otro. Y de aquí tiene que salir un empalme. Que es este. Y esto va... De nuevo... Ahí. Como veis. ¿Vale? Siguiente. Me llama, lo que ir es. Vamos a ver quién es. Díganmelo. Antero, Antero. Tengo un nuevo juego. Tú no eres Antero. Que te den. Pero ¿y ese pavo? ¿Quién es ese pavo tú? Antero, Antero, dice. Qué miedo, ¿no? Mi tío no está. O sí está, pero está en casa. No está en la terracita. Vale, bueno, lo que te des, Antero, Antero. Sigamos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ir con la batería ya. Que sería, básicamente, aflojar aquí. Que está, no me acuerdo cuál era. A ver. 7 y 10. Vamos a coger la del 7. Hay que aflojar esto. Muy importante. Luego mucha gente dice, hostia. No me deja cablear el starter. Claro. Es que tienes que aflojar esa vaina loca. Más freno. Entonces de aquí pillas así y te vas al baterío. Y haces... Pum. Y ahora del otro, que ya le hemos dado, nos venimos otra vez al starter. Y cableamos... Así, ¿vale? Ahora de vuelta, volvemos a apretar esta vaina loca. Y apretar esta vaina loca, que seguramente sea la del 10. Ahí está. Perfecto. Starter listo. Vale, y para acabar, tenemos que sacar otro cable de aquí. Que, por cierto, hay que atornillar la batería. Un momentito. De aquí. Ahí está. ¿Vale? Puesto. Y ahora, batería, que nos pide la llave del 8. Oye, os quijaréis, locos, pero en esta temporada el coche lo estoy montando con lo más rudimentario. Con las piezas que te dan desde el inicio. Con las herramientas que te dan desde el inicio y todo. Tened en cuenta que cuando compremos las buenas, vamos a tener que quitar muchas cosas. De las que hay ahora puestas. O sea que... Ojito con eso. ¿Vale? Listo. Ahora ya con esto, loco, nos pasamos alante. Que vamos a gozar todavía más. Esto creo que tenía aquí unas clemas. Puede ser. A ver. ¿Dónde tenía esta vaina? Ahí. Vale, pues hay que jugar conectando eso ahora. Píllate esto. Píllate esto. Esto no. El cable. Y vamos con la parte delantera. Vale. Vamos a ver lo que ir es. Pillamos de aquí. Nos venimos allá. Y vamos que hablando todo lo que podamos. Fuse box. Ahí va una. De aquí otra que va aquí otra que va aquí. De aquí otra que va allí. Esto lo suelo hacer un poquito a lo loco. También os lo digo, ¿eh? Vale. Y va. Ahí vean los mosquitardos, malardos. Y ahora me faltan estos conectores de aquí. La inición... Iba aquí atrás, ¿no? A ver. Estoy seguro, locos. Ahí. Vale. ¿Qué me falta? Esto lo tengo ya. Eso mismo. Justo. Creo que me falta este medidor. A ver. No, está todo ya, creo. A ver. Mal asunto. Mal lo que te fue. Esto en principio creo que lo tengo ya. No sé si a lo mejor me falta ya algo, pero no sé muy bien el qué. A ver. Creo que está todo ya. Aquí de la INTE. El tema es que la batería, loqueta, yo creo que va a estar muerta. Voy a tener que comprar una donde te y min. Pero, güey. Por cierto, tengo que apretar aquí unos tornilletes que me dejé. Vamos a ver. Esto que pedía. 16. Es decir, la del 6. Bien. Y esto creo que está ya cableado. Me faltaría la parte de atrás. Mafrenos, mafrenas. Es la parte del maleteiro. Que sería sacar cable de aquí. Y empalmarlo ahí. Sacar de aquí. Empalmarlo allá. Sacarlo aquí. Y por último, y no menos importante, a ver si puedo pillarlo. Esto va al depósito para medir que nos mida el contador cuánto combustible tenemos. Bueno, ¿qué te es? Creo que ya lo tengo todo cableado. Vale, creo. Si vemos que algo no luce o lo que sea, pues habrá que echarle un ojo con los cables. Pero creo que ya está. Habría que... Por cierto, esto hay que instalarlo. Habría que ponerle otra batería. Porque no creo que esta vaya a arrancar. Sería un milagro. Vamos a ver. Obviamente. Obviamente esto estaba muerto. Que muerto lo que ir es. A eso le hace falta una batería. De las buenas y de las nuevas. Por cierto, esto primero se atornilla. Sea lo tonto hemos pasado al miércoles. ¿Vale? Pues de momento lo que te es, como no podemos arrancar el coche. ¿Vale? Pues porque no tenemos batería suficiente. Por no decir que no tenemos batería. Vamos a quitarla. Porque no... Ya está cableado ya. Aunque quitemos la batería no hay que volver a cablear. Si mal no recuerdo. Automáticamente... Los cables se quedan. ¿Veis? Así que esto... Es que esta no vale para nada. Digo, a lo mejor la han actualizado y... Y sirve. Pero no. Y aunque la cargues, no revive eso. Lo que está muerta. Vamos a beber un poquito. Mosquito. Mosquito fuera. Y vamos a ver qué tal se presenta el jueves, loquetes. Si el jueves no tenemos absolutamente nada que hacer. Me voy donde teimo de locos con el barco. Dejo los peces en la isla. Y me traigo una batería. Del tirón. Huevón. ¿Vale? No vamos a comer. No vamos a ir a la cama. Ya está. Es que creo que no me dejo nada, tío. Por cablear. Tener en cuenta, loquetes, que esto es lo básico que le puedes meter al coche. ¿Vale? En cuanto a cosas electrónicas. Más adelante, cuando le vayamos metiendo cosas más sofisticadas, habrá que cablearlas también. Pero lo básico, para que el coche arranque, poder pasar la revisión y poder empezar a movernos con él, lo tiene ya. ¿Ok? Vamos a dormirnos un poquillo. Buenas noches. Bueno, fatigado. Todavía no estoy muy fatigado todavía, ¿eh? Vamos a comer un poco. Bebemos otro poquito. Me voy a dar una duchita rápida. Que fatigado todavía. Me queda un poco. Igual veo un poco la tele para dormir del tirón, ¿eh? Locos. Porque todavía le queda un poquito de caña. Ya os digo que si no... Si no surge nada, ¿vale? En cuanto amanezca me piro con el barco a donde teimo y me traigo una batería. Que además, como es jueves, ya de paso compro los zumos. ¿Me va a dar la pasta? No lo sé. No me acordaba, locos, que la tele solo es por la noche para cansarse. Dormimos ya del tirón. ¿Vale? Encima me llama ahora el borracho, tú. No te lo pierdas, en mitad de la noche. Soy yo aquí, estoy un pelín borracho. No ve a tú. Llama a todo el mundo y nadie me coge el teléfono. Voy a venir a por mi cuerpo serrano y llevarme a casa. Pues te lo digo ahora mismo, loco. Si está el faragoneto del tío, sí. Puedo hacerlo, si no, no. Con este tío conviene llevarse bien, que es el que nos compra el alcohol. Hostia, está mi tío en casa. Está la luz. Igual sí que está el faragoneto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Sí está el faragoneto, sí. Pues guay. A ver si llamo a la puerta. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, loco? Vaya, todos me llevan, ¿no? ¿Qué? No necesitas la fragoneta, ¿no? Vale. Lo tomo como un no. Vámonos, lo quites. Vamos a buscar al borrachuzo. El tema es que, claro. Sí, me voy a pillar el... Enciende luces. Me voy a pillar el sofá. Me voy a pillar el sofá porque le llevo a su casa, me vuelvo al pueblo, duermo en el pueblo y me traigo la batería ya de una. Sabía yo que algo tenía que ocurrir. Algún contratiempo tenía que ocurrir. En fin. Como con la batería nueva. El coche no haga ni por querer arrancar. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema gordo. Vale. Vamos a meter el sofá. No me hace falta llevarme el bidón de diésel porque esto ya va solo. Va solísimo. Esto te lo pones por ahí. Y vamos allá, loquetes. Vamos a empezar a hacer favores ya al borracho. Que ya os digo que ese pavo nos va a dar mucha pasta a lo largo del juego. Vámonos. No vuelques, ¿eh? Uf. Gracias a los dioses. Bueno, loquetes, aquí me tenéis. De madrugada yendo a buscar a un borracho. Al bar del pueblo. Pero creerme que merecerá la pena hacerle favores a este señor. Sobre todo este tipo de favores. Porque cuando le vas a buscar varias veces. Y lo llevas a su casa. Te revela un secreto muy jugoso. Muy, muy, muy jugoso. Así que bueno. Esperemos no tener ningún contratiempo nocturno. Ya estamos en la carretera principal. Aquí ya es todo recto. Hasta el pueblo, loquetes. Pero fijaros qué miedo da Finlandia de noche, ¿eh? No se ve un alma. Se me cruza por aquí ahora el chupacabros. Y... Gigi. O la chica de la curva. Me cago vivo. No me acordaba, locos, de la luz de aquí. Cierto. No me achordaba. ¿Qué hora será, tío? Porque no tengo reloj aún. Si os dais cuenta. Hasta que no lo robemos, no hay reloj que valga. Es una bendición la furgoneta, ¿eh? Madre mía, tío. Vale, viene coche, cuidado. ¿Viene coche o es control? Creo que viene coche, ¿no? Sí, viene coche. Vienen coches. Creo. ¿Qué? 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 Repondo un deteimo vago. Que necesito zumos. Buah. Lo que faltaba ya. Espérate que al final la liamos. No veo nada, tío. ¿Dónde estaban aquí los...? Uf. Quita, quita, quita. Cuidado. ¿Dónde era, tío? No los veo, macho. Ahí. Dale, caña. Algo ayuda, pero vamos. Ya os digo que... Nada y menos, ¿eh? Ahí está. A todo el que pasa. Vale, aquí está el vertedero. A la derecha. Hay que avanzar un poquito más. Ha sido cortita la lluvia. Ya parece que va habiendo más vida, ¿no? Venga, lo que es que llegamos. Esta misión hay que hacerla en tiempo, ¿eh? Si no, el pavo no está. Y te haces el viaje para nada. O sea que... Espero ir en tiempo. Venga, yo creo que sí. No hemos tenido ningún contratiempo. Lo que hemos tardado en llegar de casa aquí. Que vosotros, repito, lo que te es. En el vídeo no lo veis. Pero es un trayecto tocho, ¿eh? De varios minutos. Hostia, pero si están los canis aquí, todo. Madre mía. Vale, aquí está. Vale, más tieso que una vela, tú. ¡Vamos, loco! ¡Pabila! No tengo ganas de ver tu cara. De recibimiento. Que vosotros, lo que eres, que vosotros. Bueno, ahora nos van a empezar a contar su vida, tú. Oh, my gosh. Claro, lo que eres, claro. Eso siempre, más freno. A vosotros hay que llevarlo a su casa, lo que eres. Este pavo, como os he dicho, es al que le vamos a estar vendiendo al alcohol ilegal todo el rato. Hay que llevarse bien con él. ¡Hostia! Casi me la lía mi primín, lo que eres. Para variar. Bueno, ¿qué? ¿No me cuentan nada más o qué? Máquino. Está muy callado hoy este, ¿eh? Va muy calladinho. Aquí es todo recto, loco, hasta llegar a su casa. Ya digo que luego volveré al pueblo. Y... Y haré la batería, ya que estamos por la zona. Menudo fiestón se ha pegado el pavo, ¿sabes? Estaban ahí los canis y todo. En la zona. Tal fiestón se ha pegado que va sin camiseta, abajo cero grados. No notaría el frío, Julio. Ni el frío nota. Madre mía. Ok, loquete, ya llegamos. Ahora, por supuesto, tiene que soltar la pasta. Como es lógico. Ya estamos, titano. Aquí te vale. Vamos, loquete. 320 pavetes. No está mal. Venga, loquete. Hasta luego. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese buguea? ¿Dónde va? Si no se va ni a su casa, el pavo. ¿Dónde irá, tú? Hasta luego, maquino. Un placer hacer negocios. Madre, madre. ¿Cómo se va esto? Vale, loquete. Pues volvemos donde teimo. Ya es jueves. O sea que ya habrá repuesto zumos. Y además... Tendrá... Bueno, tendrá, no. Tiene baterías. Así que vamos a pillarle ya el tiro de una batería. Ya llega a la casa, la instalaremos e intentaremos arrancar el coche. No lo carburaremos hoy. No haremos muchas cosas que hay que hacer hoy. Pero por lo menos vemos a ver si quiere arrancar, ¿no? Veremos a ver. Porque no lo sé. ¿Qué va a pasar? Vale, ya llegamos, loquetes. Metido por la principal. La zona del mecánico puede decidir si tirar por el camino o salir a la principal. Y he salido a la principal. Por si acaso me cruzaba con mi primo volviendo del pueblo. No reventarme contra el de frente. O por lo menos... No correr... O intentar minimizar los riesgos. Vale. Vamos a ver, porque llenaremos también un poquito el depósito. Ya que estamos para dejárselo llenito al tío, ¿no? Que no sé loquetes como que mantengo con la poca pasta que tengo. Pero bueno, ahí vamos. Vale, obviamente Teimo ahora mismo está en su casa. Así que... Vamos a dormir un poquito. Sofá, loco. Mano de santo. Mano de santo el sofá. Bueno, y estos siguen aquí, madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Me he quedado bujo o qué? Cojonudo. Me he quedado chiquito, ¿eh? A ver si se desbuguea así. Ahí está. Vale, vamos a ver. ¿Está abierto ya? Bien. ¿Qué tal, máquina? Ah, eres tú. Dice, bienvenido a la tienda de Teimo. Ah, eres tú. A ver, loquetes. Primero de todo, vamos a repostar esto. Mano de santo el sofá y la fragoneta, locos. Qué alivio. Por fin tenerla... Y todavía no es nuestra, como os digo, ¿eh? Como os he comentado antes. Todavía hay que irsela dejando al tío y demás, pero... Cuando sea nuestra, nuestra... Esto es, vamos... El paraíso. Zumitos y azúcar, loquete. Por fin tienes los zumos, manfreno. Me viene que flipas el haber... Recogido al pavo. Vale, pillamos eso. Y luego hemos dicho que también íbamos a necesitar... Bueno, esto ya lo pillaré. De momento esto. Me lo llevo. Gracias, Titano. Un placer, como siempre. Pillamos ahí la compra y pillamos la batería. Con esto loquete ya a casa del tirón. Vale. Mete aquí esto a tope. Cinturón. Por favor. Gracias. Y del tirón. No, bueno, mira. Parece que el juego sabe cuando... Ve a conducir, que deja de llover. Nice. Vámonos. Bueno, loquetes. Un placer. Hasta luego. Qué placer, loquetes. Qué placer. La puñetera furgoneta. Sin que se pare. Eso sí, es muy inestable. Puedes volcar a la mínima. Porque tiene una suspensión, pues eso, de furgoneta. ¿No? Que va... Bum, bum, bum. De un lado a otro. Sobre todo en camino, loco, es súper inestable. Y en recta, cuando la pones a tope, igual, empieza a tambalearse para todas partes. Pero si os dais cuenta, tío, es que... Es mágico, tío, que no se pare cada dos metros. Bueno, tengo un poquito de sed. Al llegar a casa, beberemos un poquito de agua. Al final, como ha pasado lo del borracho, no he podido... O sea, no he ido en barco y no he podido llevar los... Los peces a la isla. Pero bueno, en el siguiente vídeo revisaremos a ver cuántos tenemos capturados. Y si siguen siendo dos o tres, que también me parecerían pocos, los llevamos a la isla. ¿Vale? El tema es que ya, cuando saque la trampa, esos que haya capturado son los que tengo que llevarle a la abuela. Porque si no, se me van a poner malos. Así que después de dárselos a la abuela, ya a la siguiente los pondremos en... Hostia, me he equivocado. Los pondremos en... En la isla. Vamos a llevarle el fragoneto aquí a mi compadre. Que si no, nos echa la bronca. Y no nos la deja más. Vale, loquete, te quejarás con el depósito lleno, macho. Vaya ruina igualmente, tío, de pasta llevo, ¿eh? Voy de pasta megatieso. Vale, pues ahora hay que llevar todo esto a casa. La batería loquete la vamos a instalar ya mismo, ¿eh? Del tirón. Lo primerito de todo, locos, vamos a ver un poquito de agua. Yo creo que ya con los zumos que he pillado, tengo, ¿eh? Para vaciar el cubo. Creo, creo. Esperemos. Esto del tirón aquí. Eso sí, hay que apretar la esta, ¿eh? ¿Qué era? ¿Qué pedía? No me lo dice, tío. Creo que era siete, ¿no? ¿Cuál era? Siete no es... Como te equivoques con los bornes de la batería, la preparas, ¿eh? Empiezas a meter chispazos, que flipas, ¿eh, locos? Y puedes incendiarlo. Así que mucho ojo con eso. Espero que esté bien, tío. Espero y deseo. ¡Boom! Vale. ¡Woof, woof, waf, waf! Vamos a colocar esto. Vale. Pues aquí tenemos... Un total de... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Creo que es suficiente. Creo que con dieciocho se vacía. No lo sé. Vamos a ver el tema de la batería. Vamos a ver. Vale. Parece que ilumina. Parece que ilumina. Al dar contacto... Querrá arrancar. Uy, mala... ¡Eh! ¡Ojo! 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 Parece que quiere. Vale. Parece que quiere. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo lo que ir es! Vale. Vale, vale, vale. Un segundito. Rápido. 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 A ver. Ahí está. ¿Vale? Bien Esto ya no lo tocamos más Esto ya está bien puesto Y luego ya pues sería carburarlo Porque esto echa un humo muy blanco Tiene que echar un humo, locos Semi-transparente ¿Vale? Para que esté perfectamente bien carburado Pero eso ya En el siguiente vídeo lo que te he arrancado el coche A la primera No me lo creo Me va a llorar, tío Me va a llorar Me va a llorar Bueno, loquetes Pues yo creo que por hoy Suficiente Uff Habéis escuchado eso, ¿no? Habéis escuchado esas pedorretas ¿Las escucháis, no? Pues eso es que está mal Muy mal Carburado Los balancines están sin poner correctamente ETCs, ETCs Así que eso, loquetes En el siguiente vídeo Ya os digo que lo configuramos todo bien El motor no lo podemos tener arrancado mucho tiempo así Porque lo gripamos ¿Vale? Así que en el siguiente vídeo ya configuramos bien Todo lo del motor, como os digo Lo bueno es que ha arrancado Ya veis como petardea Eso hay que corregirlo Porque si no El motor despega de la tierra Y aterriza a la luna Más frenos Así que Vamos a vaciar esto Ya que estamos aquí Vaciamos del tirón Los zumitos que tenemos Bla Buen erutaco Bebemos un poquito Y ahora sí Para terminar Loquetes Vamos a ver si podemos vaciar Que eso ya sería El día perfecto para mí Si podemos Vaciar el cubo de Killju Con los zumos que tenemos Que yo creo que sí Uno Dos Tres Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Sí Me parece a mí que van a faltar Dos más De zumo, locos Pero bueno Ya tenemos esto aquí Preparadito A tope Sencillamente Cuando tengamos dos más de zumo Terminamos de vaciar el cubo Preparamos otra ronda Y esto se lo llevamos Al mismo tío que hemos recogido Hoy del bar Que nos va a pagar Loquetes Bien, bien ¿Vale? Así que nada Titanos Hoy estoy muy contento Porque el coche ha arrancado Es lo peor Que te puede pasar en este juego Loquetes Que el coche no te arranque Y comerte la cabeza A saber que le ocurre Y demás Así que espero que os haya molado Si os ha molado Ya sabéis que lo podéis apoyar Como es delicazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis para amor Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil